Hola, hola. Namaste. Bienvenido, bienvenida a tu práctica del día de hoy, la cual es una breve introducción a este viaje de 30 días llamado agua, que va a empezar en los próximos días. Así que te invito a que te coloques sobre tu tapete, sientas y reconozcas que la mayor parte de tu composición es agua y vamos a fluir juntos. Muy bien, entonces aquí sentado, sentada, vamos a alargar nuestra espalda un montón, empujando con la coronilla el cielo. Vamos a hacer una respiración cuadrada, inhala en 4, 3, 2, 1, pausa 4, 3, 2, 1, exhala 4, 3, 2, 1, pausa 4, 3, 2, 1, repite. En silencio, si es auténtico para ti, cierras tus ojos. Una vez más, repite el ciclo. Y vuelve a una respiración normal. Ahora lleva tu mano derecha sobre tu corazón y tu mano izquierda sobre tu ombligo. Aquí siente el fluir natural de tu respiración. Y empieza a conectar con esa parte sensible de ti. Esa parte adaptable, resiliente, fluida. Siente la energía, el agua, tu sangre fluir por todo tu cuerpo. Inhala profundo por tu nariz. Exhala, baja palmas a los costados de tu cuerpo. Empieza a hacer círculos con tu cabeza hacia un sentido. Inhala, baja palmas a los costados de tu cuerpo. Inhala cuando la barbilla está lejos del pecho, exhala cuando estás cerca. Inhala. 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 De una manera fluida y si encuentras algún pequeño obstáculo, es decir, alguna sensación eléctrica, dolorosa, bríncatelo. pero sigue el movimiento, muy bien, sentido contrario, poco a poco. Y comienza a detenerte, ahora tus brazos, gira tus palmas hacia arriba, inhala, eleva tus brazos, exhala, baja palmas por el centro del pecho, inhala, abre brazos hasta arriba, exhala, baja, tres veces más, inhala, exhala, inhala, exhala, última vez, inhala, exhala, ahora mano derecha, baja el piso, izquierda sube, estira tu costado izquierdo, y vamos al otro lado, trata de que no se cierre el pecho, manténlo abierto. Ahora, volvemos a ir al lado derecho, tal vez ahora baje el codo al piso, si sale el glúteo izquierdo, me quedo sin el codo en el suelo. Regresa por el centro y vamos al otro lado. Regresa. Muy bien, ahora vamos a ir a cuatro puntos. Entonces acomodas tus palmas debajo de tus hombros, rodillas debajo de tus caderas, abre bien tus dedos, empieza a hacer movimientos de vaca gato, inhalando, exhalando, inhala, exhala, inhala, exhala. Empieza a cerrar tus ojos y hacer un movimiento más personal, más fluido, como agua, fluye, no lo pienses tanto, solo sigue las indicaciones de tu mera intuición. Vamos a compartir palmas, rodillas y empeines en el piso, pero todo lo demás que sea totalmente personal y libre. Dos respiraciones más. Y nos detenemos. Ahora, aleja tus rodillas, separándolas a lo ancho de tu tapete. Vas a llevar glúteos hacia los talones, las palmas un poco más hacia adelante, como si fueras a postura del niño. Y ahora, vas a hacer círculos grandes con el resto de tu cuerpo. Hacia la derecha. Y ve hacia la izquierda. Y de regreso, izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Derecha. Dos veces más. Última vez. Y detente. Lleva tu mirada al frente. Vamos a ir a una pequeña cobra. Elevando el pecho. Palmas bien atrás. Como a la altura de las costillas flotantes. Hombros hacia atrás. Empeines. Van a empujar el piso. Activando tu pared abdominal. Sostén. Y ahora, frente hacia el piso. Palmas debajo de los hombros. Y de una manera muy fluida. Vas a guiar con tu pelvis. Tu cuerpo a perro mirando hacia abajo. Ahora, vas a elevar talones. Déjalos caer a la izquierda. Inhala. Pasa por el centro. Deja caer los talones a la derecha. Una vez más. Izquierda. Ombligos y la espalda. Ombligos y la espalda derecha. Mira entre tus palmas. Vamos a hacer una curvatura con la espalda. Vamos a una plancha. Y de aquí, inmediatamente en plancha. Perro mirando hacia arriba. Sin cambiar los empeines. Y ahora, guiando con tu pelvis. Doblas rodillas. Y vas para arriba, perro. Mirando hacia abajo. Muy bien. Y repetimos cada vez más fluida. Ese movimiento. Curvemos la espalda. Vamos a una plancha bien activa. Y de aquí, perro mirando hacia abajo. Hacia arriba, perdón. Y con tu pelvis, guías el movimiento de regreso. Una vez más. Y de regreso. Una vez más. Y de regreso. Ahora, con tus palmas, caminas hacia tus pies. Vas a doblar tus rodillas. Para que el abdomen y el pecho se peguen a las piernas. Puedes separar tus pies un poco más. De lo ancho de tus caderas. Y di que sí con la cabeza. Di que no. Abraza tus codos. Y empieza a quietar tus aguas aquí. Y empieza a quietar tus aguas aquí. Puedes moverte de lado a lado. Si el cuerpo te lo pide. Pero ve relajando tu cabeza. Que cada vez pese más. Y que exista sensación detrás de tus piernas. A pesar de que las rodillas estén doladas. Si están sin sensación detrás de tus piernas. Probablemente estén demasiado dobladas. Hata de estirar un poquito más. Sin que se separe mucho tu abdomen y tu pecho de las piernas. Muy bien. Ahora vete desenrollando hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Haz un círculo hacia atrás con tus hombros. Colocando tu cuerpo en postura de la montaña. ¿Qué se siente esta montaña? Glúteos fuertes. Pelvis ligeramente hacia adelante. Que se sienta activa. Los hombros relajados. Atrás y abajo. Las palmas pesadas. Abdomen fuerte. Y siente la estabilidad de la montaña. Tu cuerpo. Entrelaza tus palmas. Llévalas hacia el frente. Hacia arriba. Y aquí bajas palma izquierda. Hacia el costado. Y te inclinas hacia la izquierda. Abriendo bien tu costado derecho. Regresa al centro. Y vamos al otro lado. Regresa al centro. Vas a elevar los talones yéndote de puntitas. Un montón. Vamos a elevar los brazos. Pueden ser a los lados, pueden ser arriba. Trata de encontrar el equilibrio. Mirada en un punto fijo. Puedes sonreír. Y vamos a tratar de hacer en cámara lenta, pero fluidos. Pasitos hasta llegar hasta el frente de nuestro mato. Pasitos no tan largos. Ok. Va. Y comienza. Sigue también fluida la respiración. Y aterriza al piso. Los talones. Muy bien. Aquí. Vas a separar tus pies. Nuevamente. Y ahora. Vamos a buscar. Un límite. Ok. Vamos a elevar los brazos. Vamos a doblar las rodillas. Trata de que las rodillas no se junten. Ni se abran. Si te cuesta trabajo eso. Junta mejor los pies. Y las piernas. Ok. Y baja unos centímetros. Inhala. Exhala. Baja un poco más. Inhala. Exhala. Dómena hacia la espalda. Baja un poco más. Inhala. Exhala. Baja un poco más. Inhala. Exhala. Si te pesan demasiado los brazos. Entrelaza las palmas. Y empuja las palmas para que vean hacia el cielo. Inhala. Exhala. Baja un poco más. Inhala. Exhala. Baja un poco más. Inhala. Exhala. Baja un poco más. Abdomen fuerte. Inhala. Exhala un poco más. Sustén. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y subimos lento. Sube un poquito más. Inhala. Exhala. Sube un poco más. Inhala. Exhala. Sube otro poco. Inhala. Exhala. Un poco más. Inhala. Exhala. Y llega hasta arriba. Inhala. Exhala. Y suelta bajando los brazos hacia los y los costados. Muy bien. Da un pequeño paso hacia atrás. Que permita que me veas de frente. Y empieza a vibrar, a balancearte. Dobla tus rodillas. Y sacuda todo tu cuerpo, todas tus aguas. Que llegue el movimiento y energía a todos los rincones de tu cuerpo. Puedes balancearte de un lado a otro. Hacia adelante o hacia atrás. Con libertad. Diviértete. Puedes cerrar tus ojos y explorar la sensación. Exagéralo más y más. Que se sacuda, que se sacuda todo el cuerpo. Y detente. Inhala profundo por tu nariz. Exhala por tu boca. Abre tus ojos y los cerraste. Separa más tus pies un poquito. Dobla tus rodillas. Que las rodillas apunten hacia donde están apuntando los pies. Manos. Hacia muslos. Puedes abrir más. Acomodarte. Que se sienta bien. Y ahora, hombro izquierdo hacia adelante. Derecho hacia atrás. Y ahora al revés. Hombro derecho hacia el frente. Izquierdo hacia atrás. Explora la sensación. Quédate en el centro. De un lado al otro. Lleva tu peso. Aleja los hombros de los oídos si están muy cerca. Y ahora prueba. Girar los dedos. Hacia donde apunten. Hacia adentro. Y ahora, hombro izquierdo hacia el frente. Nuevamente. Mirada hacia arriba. Y hombro derecho. Mirada hacia arriba. Regresa a tu centro y mueve de lado a lado. Muy bien. Ahora baja palmas al piso. Estira tus piernas. Saca tus talones lo mejor que puedas. Hasta que queden más o menos paralelos. Y aquí. Inhala. Alarga tu espalda. Exhala. Baja. Inhala. Alarga la espalda nuevamente. Un poquito más. Exhala. Baja. Y camina un poco más hacia atrás tus palmas. Inhala. Estira un poco más. Exhala. Baja un poco más. Llevando las palmas más atrás. Y sigue con esto hasta que llegues a tu punto máximo. Y vele dando peso también a las puntas de tus pies. Ahora ve saliendo de ahí. Llevando las palmas debajo de tus hombros. Brazos estirados. Y vas a bajar al piso. Ok. De la manera que quieras. Puedes hacer punta de talón. Punta de talón. Cerrar. Y bajar. Al tapete. O no. O puedes hacerlo como quieras. Muy bien. Junta plantas de tus pies. Abre y cierra. Tus rodillas. Con la fuerza de tus piernas. Que llegue el calor. A tus adductores. Manos hacia tobillos. Inhala. Alarga tu espalda. Y exhala. Te pliegas. Nuevamente. Alarga tu espalda. Y exhala. Te pliegas un poquitín más. Una vez más. Inhala. Alarga tu espalda. Y fluido. Baja. A donde te sea. Cómodo. Alarga tu espalda. Y exhala. Baja. Sostén. Lo más abajo que puedas. Está bien. Si tu cabeza está flotando. Trata de alargar tu espalda. O. Si puedes. Colocar puño a puño. Y relajar tu cabeza. Sobre tus puños. Bien. Siguiente inhalación. Comienza a salir de ahí. Giras. Para poderte recostar sobre tu mat. Lentamente. Coloca plantas de tus pies cerca de tus glúteos. Y con la inhalación eleva tu pelvis. Y exhala. Baja. Arras del piso. Hazlo muy suave. Muy lento. Y fluido. Inhala. Sube. Como un río tranquilo. Exhala. Baja. Y ahora empieza a sentir cómo bajas tu columna vertebral. Y haz que baje fluido. Lento. Vértebra por vértebra. Ok. Obsérvalo. Y ahora sube. Y lo último que baje que sea tu pelvis. Fuerza en el abdomen. Una vez más. Tal vez te ayude a sacar los talones del piso al bajar. Y una extra. Arriba. Y bájalo más suavecito que puedas. Muy bien. Abre tus brazos en cruz. Deja caer las rodillas a la derecha. Y a la izquierda. Hazlo a tu ritmo. Siente cómo va cambiando tu percepción. Cómo vas sintiéndote. Quédate en el centro con tus rodillas juntas. Lleva mano derecha sobre tu corazón. Y mano izquierda sobre tu ombligo. Y a tu ritmo ve estirando y acomodando tus piernas. En tu postura final de Shabásala. Tu barbilla que esté ligeramente hacia el pecho. Y respira. Inhala profundo. Exhala. Durante los próximos minutos. Permite. Que tus aguas se tranquilicen. Que el lago de tu mente se aclare poco a poco al no ver movimiento. Y tú mantente paciente. Observando. Sin juzgar. Y cada que tú te distraigas. Vuelve la tensión a tu cuerpo. A la respiración. Al movimiento. En tus manos. Y relájate. Te lo mereces. Eres suficiente. Eres digna o digno. De estar. De ser. De sentir. Eres. Gracias. Gracias. Poco a poco, empiezas a salir de tu postura, lista, listo para continuar con tu día. Estírate como cuando te acabas de despertar. De tu forma favorita, colócate sentado, sentada. Junta palmas frente a tu pecho y tómate un momento para agradecer, para conectar con la gratitud, para sentir. Y el resto de tu día, tu semana tal vez, hasta que vuelvas a practicar, te sugiero que te mantengas atento a las sensaciones, a qué pasa, a qué sientes. Tal vez lo único que necesites para esto sea respirar profundo, hacer una pequeña pausa. Haces ese chequeo y exhalas en cualquier momento de tu día. Inhala profundo. Y exhalamos juntos, cerrando práctica. Namaste. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Te invito a que lo escribas en los comentarios para que lo compartas conmigo y con todos los que hemos hecho esta práctica. ¿Estás lista? ¿Estás listo para iniciar este viaje de 30 días? Ya solo faltan unos cuantos días. Por acá te dejo alguna playlist, algún video recomendado. Te invito a que le eches un ojo también al botón suscribirse y al botón unirse. Y sin más, por ahora, mi nombre es Baruk Acosta y espero verte muy pronto en otra práctica. Hasta luego. Excelente día. Gracias. 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 Gracias por ver el video